Música Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegábamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor El último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Y se me cuenta que hasta el error que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de par en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrarrearla pero yo la recuerdo Música Y anduve por ahí de par en bar Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrarrearla pero yo no la recuerdo Oye ¿Qué pasó? El internacional sonora Escajoló ¡Voy! Música 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 Gracias por ver el video